¡Hola, mis estudios! En el vídeo de hoy de L-Learning, vamos a hacer todo lo que necesitamos en este verano para hacer felices all you need. All you need... excuse me. All you need is your family. Todo lo que necesitas es a tu familia. All you need is your friends. Todo lo que necesitas es a tus amigos. All you need is the pets. Todo lo que necesitas es o son las mascotas. Aquí deberíamos haber puesto R. All you need is the toys. Todo lo que necesitas es tus juguetes. O son R. Tus juguetes. The toys. Y por último, all you need is good food. Todo lo que necesitas para estar bien también es una buena comida. Y aquí por detrás, os he puesto todos estos elementos importantes para repasar todo lo que necesitamos importante. Tenemos aquí the family. Tenemos aquí the friends. Los que hemos dicho. Los amigos. Tenemos aquí the pets. Las mascotas. The toys. Los juguetes. And the fruit. And vegetables. Frutas y verduras importantes para tener buena salud. Good health. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre all you need is o all you need are. Y nos vemos en próximos vídeos. Bye, bye. See you soon. Goodbye.